Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Habla que le falta y nació en cuna de oro Habla de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las manias de cerrarle el pico a este loro Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Habla que le falta y nació en cuna de oro Habla de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las manias de cerrarle el pico a este loro Tu rap es carteleo hacia tu propia persona Eso ocasiona que te diga que no representa zona Tengo gente en Mar del Plata de Misiones y Neuquén Este graba cuando Philly Way saca un nuevo mi tape Tuve charlas con convictos, con amigos re adictos Y yo supe resurgir de la mierda como usted ve Copia mi rima contestándome lo mismo No se lo que a vos te pasa, tenes problema auditivo No aguantan las rimas, se piensa que aguanta guantes Eso de hablar de la chica, de otro rapper y de principiante Que te puedo decir, si vos sos terrible Gil Mato al supuesto rapero lerdo y le pongo un fin Te falta métrica, escritura y mucho flow Yo represento tinta urbana, esa es mi pasión Hace dos meses te recontra ese relorto Y el pibito me contesta con un beat de reggaeton Que le miento a la gente, mi escritura es la pota Mientras se inventa cuentos, cuentos que son una bosta Sos cualquiera maleantera, que nunca pate un vereda Con dos rimas yo mato al novato y le pongo un fin No me apuro en tiraderas, pero si espero a esta perra Me cansaría sentado de esperar a este Gil No me apuro en tiraderas, pero si espero a esta perra Me cansaría sentado de esperar a este Gil Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Hablas que le falta y nació en cuna de oro Hablas de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las manias de cerrarle el pico a este loro Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Hablas que le falta y nació en cuna de oro Hablas de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las manias de cerrarle el pico a este loro Vos seguí hablando mío, que en total yo no me enrojo Mi cabida es la gilada, perro si ni te conozco Material singular, yo quebro tu yugular Si te parto, comparto mi arte y te queres matar Esto envidia que rebasa el balso y vos no te amas Vos representas el mi de cumbia y yo el underground Que soy cumbiero? Que soy que? Me tenes re estudiado pedazo de philly gay No contesto lo que digo, esa es mi realidad Que ya te metí un gollado, ahora te saco a bailar No me callas un pendejo que no tuvo educación Cuando escuchaste el jaque mate se te subió la presión No seguís el beat y cantás fuera de tono Me respondes, te respondo y ahora te detono En el rap seguís los pasos, nunca fuera de ley Cuatro temas en el aire y a soles llamas mistake Inconscientemente para mi tus rimas son berretas El mistake es voy de frente y sos terrible careta Ay miga yo a vos ni te escucho Cuando es rimas el piso te cerrucho Se hace el cartel simplemente con un cucho Dice flores pa mi entierro y vas a ver como triunfo Ay miga yo a vos ni te escucho El piso te cerrucho Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Habla que le falta y nació en cuna de oro Habla de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las mañadas cerrarle el pico a este loro Sos un solo barrio y ese barrio no te juna Habla que le falta y nació en cuna de oro Habla de mi chica y no le da bola ninguna Me hacen las mañadas cerrarle el pico a este loro ALP 2015 no te nombro porque sos un innombrable te falta respeto y coraje perro quedate callado pero bien callado yo esto es rap argento niga